Que baile, que baile Josefina, al verla le pusieron todo la gelatina Que baile, que baile Josefina, al verla le pusieron todo la gelatina Así se hace, no te lo hagas Luego que está bailando yo la quiero besar Pero por gelatina se hace en el hogar Ella siempre es bonita y le gusta pa' chandear Pero por movilitar ni empieza a bailar Que baile, que baile, que baile Josefina, al verla le pusieron todo la gelatina ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias.